¿Qué es Mika? Mika, la mamá del salón, es mi amiga toda la vida, Gamián. Y es buena compañera. Siempre está ahí, ahí... Bueno, dale. Bueno, yo soy... A Mika. Ay, ¿qué digo de Mika? No sé. Es bello, retierra. Mika, bueno, Mika lleva un regalito re lindo. Así que bueno, vamos a disfrutar de ese hermoso regalo que viene. Y es muy... Es muy... Es Mika... A veces cuando hablamos... Y la Mika... La Mika, no sé. Mika... Mika muy... Es muy feliz, muy... Muy de risa contagiosa. Que se la chira a los ojos, ¿viste? Nada, es buenísimo. Desde el noveno que tenemos una amistad re diva. Aunque nos hayamos separados mucho con el grupo... Yo tuve que perderme para encontrarme, así que... Espero que me sepan entender. Porque estoy re loco. Cara. Amika. Ay, ¿qué digo de la Mika? Está embarazada. Nada, Mika... Muy buena amiga... A pesar de que haya amor. Eh... Una charlatada. Una mezcla de tristeza y alegría invade nuestros corazones. Es el día de partir. Todo tiene un final. Todo termina. Dejamos atrás otra etapa de nuestras vidas. Para comenzar una nueva. ¿Cómo no recordar aquel primer día de clases? Nos parábamos frente a la gran puerta que nos conducía a lo desconocido. Zapatillas nuevas, guardaporos planchados. Nervios y más nervios. Todo parecía indicar que al fin... Que el final... Para... Para vueltas. Que al final... Era muy lejano. Año a año fuimos ganando un lugarcito en el corazón de esta gran familia que es la escuela. Nació y creció algo tan maravilloso como la amistad. Juntos aprendimos a ser frente a cada obstáculo que la vida nos puso adelante. Ganamos muchas veces. Perdimos otras. Pero siempre unidos tratando de que salga lo mejor posible. Es por eso que hoy nos sentimos capaces de desafiar al mañana y aportar un nuevo camino. Pasaron años y con ellos quedaron sueños. Algunos cumplidos y otros por cumplir. Quedaron fantasías, historias, anécdotas y amores. Algunas travesuras. E innumerables recuerdos que hoy se agolpan en la memoria. Intentando detener el tiempo para evitar la partida. Que nunca podrá ser olvidado. Quiero que sepan que me dio mucho gusto haberlos conocido. Y que independientemente de las vueltas de la vida, seguiremos siendo esta gran familia por siempre. Quedarán senderos largos por recorrer. Muchas metas por alcanzar. Debemos seguir luchando para lograr la cima y realizar nuestros sueños más preciados. Venciendo cada uno de los obstáculos que se nos presenten para alcanzar el objetivo. A los profesores les doy las más eternas gracias por haberse ocupado por cada uno de nosotros. Por ir más allá de instruirnos. Por retarnos. Y ser duros cuando no hacíamos las cosas bien. Por motivarnos y salir adelante. A salir adelante. Por enseñarnos el hábito de estudio. Y por enseñarnos a no solo pensar en grandes, sino ser grandes. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.